Un día después de la instalación del nuevo congreso fue elegida la mesa directiva de la Cámara de Representantes, una situación que según nos explican, aunque no es inconstitucional, sí es muy poco común. En la plenaria, en medio de demoras por posibles impedimentos de discusiones entre algunos representantes, hacia el final de la tarde se confirmó que el presidente será David Racero, del Pacto Histórico. La primera vicepresidenta, Olga Lucía Velásquez, del Partido Alianza Verde. La segunda vicepresidenta, Erika Tatiana Sánchez, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, de Santander. Y el secretario, hay que decir también centro de la polémica, con renuncia previa incluida al Consejo Nacional Electoral como magistrado, para poder ser elegido como secretario, será Jaime Luis Lacutir. El subsecretario general, Raúl Avila Hernández, y en la dirección administrativa, repite, John Abiud Ramírez Barriandos. En medio de los discursos de los elegidos, eso fue lo que dijo David Racero. Que haremos todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, para entregar nuestro cuerpo, alma, mente, sabiduría, entregar toda nuestra vida, para que cuando salgamos en un año, dejemos la institución, el país, las leyes, un poco mejor de la como la encontramos. De esta manera entonces ya quedó lista la mesa directiva del Senado, liderada por Roy Barreras, y también ya la mesa directiva de la Cámara de Representantes, liderada por quien acabamos de escuchar, David Racero. Se espera para la próxima semana entonces ya la conformación oficial de las comisiones. Las comisiones son los grupos de trabajo en los que se dividen los congresistas, comisiones que tienen temas específicos y que serán muy importantes para poder debatir y aprobar las nuevas reformas que ya viene planteando el gobierno electo. Señal de la mañana, conectados con Colombia.